Con la presencia de la gestora social Patricia Rueda, delegado de la Secretaría de Desarrollo, Educación y la Personería Municipal, se cumplió con la última actividad de rendición de cuentas que llegó a los colegios oficiales, que con un lenguaje divertido los niños y las niñas conocieron el plan de desarrollo Florida Blanca Ahora Puedes Más. En donde se presentó esa obra de títeres de manera didáctica para que ellos entendieran las preocupaciones y qué está haciendo el alcalde por ellos, por la educación, porque ellos se sientan mejor, puedan alimentarse bien y rendir académicamente, que es lo que los niños deben hacer en esta edad. En total, 1.133 estudiantes de los colegios La Gabriela Mistral, CDB, Madre del Buen Consejo, CDC, Vicente Azuero, CDD, El Carmen, CDE y D, Gabriel García Márquez, CDB y el Colegio Ecológico, CDJ, participaron de manera activa. Me gustó los títeres que uno debe estudiar y no trabajar. La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición, de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión.